Ella siempre caminó al borde del abismo y se reía sin miedo, en equilibrio Solo su inspiración marca su horario y hoy rompió sus bocetos y el calendario No hay exactitud, no te hace justicia, te haces mayor y ya no hay caminos De baldosas amarillas ha crecido alicia en el exterior Están creando sin ti, aprende a conservar y sé constante Dibuja el lugar perfecto en el que encajís En la eterna incomprensión subestima su talento Se enamora del cabrón y se aburre de la honestidad Ella se rompe caminos al borde del abismo y se reía sin miedo En equilibrio Aprende a conservar y sé constante Dibuja el lugar perfecto en el que encajís En la eterna incomprensión subestima su talento Se enamora del cabrón y se aburre de la honestidad En la eterna En la eterna En la eterna En la eterna En la eterna